Hola, mi nombre es Andrés de Diego Ojeda y en esta sección técnica vamos a empezar con el croquet desde cero. El croquet es un deporte que consiste en conseguir 7 puntos antes que tu rival. Cada aro equivale a un punto. Es un deporte que se puede jugar tanto en individual como en dobles. Es un deporte que se juega por turnos, en el cual empieza el azul, luego va la roja, luego va la negra y luego va la amarilla. En el croquet existen 3 tipos de grips. El primero es el solomon, que está en honor al mítico jugador John Solomon. Luego tendríamos el irlandés, en el cual los nudillos están para adentro. Y luego tenemos el estándar, que es la mano de arriba, los nudillos van hacia afuera, y la mano de abajo, los nudillos van hacia afuera. El punto de partida del croquet siempre es desde la esquina amarilla, donde vemos la bandera amarilla, y tiraríamos al aro azul, que es el primer aro. Una vez que alguien ha pasado el primer aro, todo el mundo deberá ir al segundo aro, que es el que está inmediatamente enfrente del primero, que era el azul. Una vez alguien pasa el segundo aro, todos deberemos irnos al aro más alejado, que es el que está allí, en la bandera negra. Igual que nos pasaba con el primer aro, una vez alguien pase el tercer aro, iremos al que está inmediatamente enfrente. Cuando ya hemos pasado el cuarto, ya hemos pasado todos los aros de fuera. Ahora deberemos ir hacia los aros de dentro, que en este caso el primero es el aro. Una vez pasado el quinto aro, que es el rojo, como hemos visto antes, vamos en la dirección hacia el aro que está inmediatamente enfrente. Una vez pasado el sexto aro, habremos terminado la primera vuelta, y ya tendremos los seis primeros aros pasados. Deberemos ir al séptimo aro, pero en este caso lo pasaremos en sentido inverso, es decir, desde atrás hacia adelante. Y empezaremos el mismo recorrido, pero en el sentido opuesto. ¡Gracias!